5 Bueno señores, los antisociales dueños del país No cogen esa, le acaban de dar piso a un miembro de la policía nacional Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles Y también acerca de nuevas informaciones con relación a la cárcel de la victoria Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias, ya llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba Le de me gusta al video y a que comparta las informaciones Tristemente, un oficial de la policía nacional Identificado como Jonathan Suero Montero Fue asesinado en una envasadora de gas de Pedro Brán A mano de antisociales Este caído miembro del cuerpo del orden Quien a su vez fungía como encargado de una envasadora de gas Ubicada en el kilómetro 24 de la autopista Del municipio de Pedro Brán Cuyo lugar donde fue asesinado a tiros En esta mañana, a mano de unos desaprehensivos Quienes custodiaron el lugar Con intención de perpetrar un atraco El malogrado uniformado El cual fue identificado como Jonathan Suero Montero El mismo era hermano de la subdirectora del distrito escolar Quien seguió en 06 La profesora Rafaela Suero Y de Laura Suero De la escuela María Montessori A quien extendemos Nuestras más íntimas y sinceras condolencias Tras la baja de este uniformado A causa de múltiples impactos De proyectil de arma de fuego Agentes de la Policía Nacional Acudieron al lugar de los hechos Para realizar el levantamiento del lugar correspondiente Al tiempo de indicar que continúan Las investigaciones Para dar con el paradero de los responsables De este repudiable hecho Y establecer responsabilidades Muy buenos días Buenos días Aquí nos encontramos en el kilómetro 24 De la autopista Duarte Donde fue asesinado Un miembro de la Policía Nacional En la bomba Ubicada en el kilómetro 24 El cadáver se encuentra aquí en otros momentos Todavía Todos los curiosos Mirando hacia afuera Como ustedes pueden ver Hasta ahora mismo estamos esperando El departamento de Inací Para levantar el cadáver Esto se trató De un Asalto Donde los delincuentes Prendieron A la fuga Así Ya ustedes saben Están todos Los miembros de la policía Tanto como de DICRIN Como de las uniformadas En espera Del levantamiento Del cadáver Por otra parte Autoridades Evaluarán Infraestructura De la cárcel De la victoria Tras el incendio Los representantes De esa institución Acudieron Al penal De la victoria A realizar Un levantamiento Ante el incendio Miembros De la Oficina Nacional De evaluación Sísmica Y vulnerabilidad De infraestructura Y edificación Se presentaron Este viernes En la cárcel De la victoria Para llevar a cabo Una evaluación De la infraestructura Del recinto Los representantes De esa institución Acudieron al penal A realizar Una evaluación O un levantamiento Ante el incendio Ocurrido El lunes Que dejó Hasta este momento 13 fallecidos Y 11 heridos En tal sentido Virgilio Almazar Estrella Miembro del Comité Dominicano De los Derechos Humanos Señaló Que es necesario Permitir que la comisión Creada Para ofrecer detalles Sobre los afectados Trabajen de manera Educada Contrario Contrario al día A las afuera De la Penitenciaría Nacional De la victoria Se observa Con calma Esperamos Que la nueva comisión Puede intervenir Y brindar respuesta A los familiares Expresó Al lamentar La angustia Y la desesperación Que viven Los familiares De los reclusos Del penal De la victoria Asimismo Indicó Que considera Que las autoridades Pertinentes Deben de prestar Atención Al sistema Penitenciario Del país Ya que Según a sus Investigaciones Hay reclusos Que se encuentran Recluidos En los penales De los diferentes Recintos Penitenciarios Que están cumpliendo Más años De condena De lo que le Corresponden Además Tras la situación Ocurrida En el penal De la victoria Una comisión Cristiana Viajó Desde puerto rico Para darle comida A los reclusos Del penal Y para ofrecerle Su apoyo A través De oración El pastor Carlos Dame Quien es El representante De la comisión Expresó Que se motivaron A llegar Hasta la cárcel De la victoria Debido a que Son ex convictos Y saben Las necesidades Que los reclusos Están atravesando Indicaron Además Que estarían Firme Desde este Viernes Incluso Hasta mañana Sábado En el penal De la victoria Ofreciendo Sus ayuda Y apoyo A los reclusos Los de los cuerpos De los reos Que murieron Calcinados En la cárcel De la victoria Aún no han sido Entregados A sus familiares Porque no han sido Identificados Para lograrlo Personas Que sospechan Ser pariente De las víctimas Serán sometidos A una prueba De ADN Reveló Una fuente A tempranas Horas del día Le fueron solicitados Documentos A los que se acercaron Hasta la morgue Del Ignacif En el cementerio Cristo Redentor La fotocopia De la cédula Dos fotos De él Dos por dos Y entonces Ya la sacamos La llevamos Al doctor Él nacía Ahora Le van a hacer Las cosas De los dientes A ver si El que está Porque los que están Ahí están muy quemados No se reconoce En tanto Otros llegaron Con la esperanza De poder identificar Los cadáveres De sus parientes Pero no pudieron Todos los compañeros Dicen que sacaron El cuerpo No me entregan El cuerpo Me mandan aquí Me mandan para allí Uno lo que está buscando Es el cuerpo Porque también Se está diciendo Que parte de atrás De la victoria Hay mucho cadáver Que lo están tirando En ese hoyo Y cada muerto Aunque sea hueso Tienen que mandarlo aquí Para hacerle su pora Porque cada familiar Quiere su muerto Yo estoy desesperada Yo no duermo Yo no nada Y estamos aquí Porque dijeron Que vengamos hoy Aquí para ver Que traigan Una copia de mi cédula Mandé a sacar La copia de la cédula Para ver Si procedemos a algo Pero realmente No tengo ninguna información Yo digo que Esas son Inegligencias De las autoridades No tengo ninguna información